Se trataba, aparentemente, de una mula y tenía en su cuerpo cápsulas de cocaína. Al menos dos habrían explotado y así perdió la vida. Bernardo, buen día. Agostina, buen día. Exactamente. Este fue el lugar donde se encontró el cuerpo anoche alrededor de las 20. Fue arrojado en este lugar. Ahí están las marcas todavía, las pericias de la policía. Y algunos guantes de látex usados por los médicos, por personal, perdón, de la policía federal que estuvo trabajando en el lugar. Alrededor de las 20 fue arrojada de un Peugeot 206 de color rojo, según la reconstrucción hecha por la policía, en base al testimonio de los vecinos y a una cámara de un domicilio particular que habría registrado la escena. Aparentemente se les descompuso en el auto. Todo empezó un rato antes cuando encontró personal de la policía a una mujer deambulando por la calle. Cuando la interrogan, le preguntan qué es lo que estaba ocurriendo. Hablaba muy poco español, con mucha dificultad, muy mezclado. Y dice que estaba buscando a su hermana, que se había descompuesto. Que dos personas que no conocía en un auto, con esas características, la habían llevado a un hospital. Que había ingresado a la guardia con uno de estos sujetos y que a partir de ese momento había perdido contacto con ella. Se montó un operativo hasta que se encontró finalmente el lugar donde el cuerpo había sido descartado. Aparentemente ambas hermanas, la que falleció se llamaba Miriam Natiel y la que dio su testimonio es Nieli. Habían llegado hace tres días al lugar procedentes de Brasil. Aparentemente se trataba, como ustedes decían, de una chica que estaba al servicio de una banda de narcotraficantes para hacer pasar drogas, cocaína, a través de la frontera.